Aquí se nos da un diagrama donde este rectángulo azul es una piscina, y el área plateada es la cubierta fresca que rodea la piscina. Y X representa una longitud en pies. Se nos pide que primero escribamos una expresión completamente simplificada que represente el área total del complejo, es decir, tanto el mazo como la piscina. Bueno, el complejo total consistirá en esta región aquí. Entonces, para encontrar el área del complejo total, vamos a encontrar el área de este gran rectángulo. Y dado que la fórmula del área para un rectángulo es área es igual a largo por ancho, el área de todo el complejo será igual a la cantidad X más 5, multiplicada por la cantidad X más 7. Entonces, para encontrar este producto, realizaremos una distribución doble, es decir, distribuiremos la X en el segundo binomio. Y luego distribuir los 5 en el segundo binomio. Observe como tendremos 4 productos para encontrar el producto de estos dos binomios. Entonces X veces X es igual a X al cuadrado, X multiplicado por 7 es igual a 7X, entonces más 7X. Y ahora distribuimos los 5. 5 veces X es igual a 5X, entonces más 5X. Y finalmente, 5 veces 7 es igual a 35, entonces tenemos más 35. Observe como tenemos dos términos similares aquí. Tenemos dos X términos. Entonces el producto final es X cuadrado más 7X más 5X es igual a 12X, entonces más 12X, más 35. Entonces, esta expresión representa el área total, o el área de la cubierta fría y la piscina. Entonces tenemos X al cuadrado, más 12X, más 35. Ahora se nos pide que escribamos una expresión completamente simplificada que represente el área de solo el grupo, que es el área de este rectángulo aquí. El área de la agrupación es igual a la cantidad X más 2, multiplicada por la cantidad X más 5. Así que ahora encontraremos este producto, así que distribuiremoslas y distribuiremos las dos. Entonces X veces X es igual a X al cuadrado. X multiplicado por 5 es igual a 5X, 2 veces X es igual a 2X. Y 2 por 5 es igual a 10. Nuevamente, tenemos dos términos similares aquí. Entonces, nuestro producto simplificado es igual a X al cuadrado más 5X más 2X es igual a 7X, y luego más 10. Entonces, esto representa el área del grupo donde estas unidades serían unidades cuadradas. Entonces el área es igual a X al cuadrado más 7X más 10. En realidad, estos serían pies cuadrados, ya que sabemos que X está en pies. En la última pregunta, se nos pide que escribamos una expresión simplificada que represente el área de solo la baraja genial. Bueno, la cubierta fresca es la región gris. Entonces, para encontrar el área de la cubierta de la piscina, tomaremos el área total, que encontramos aquí, y restaremos el área de la piscina, que encontramos aquí, lo que nos dejará con el área de la cubierta fresca. Entonces vamos a tener la cantidad X al cuadrado. Más 12X más 35. Menos la cantidad X al cuadrado. Más 7X. Más 10. Observe cómo necesitamos estos paréntesis aquí para asegurarnos de restar toda esta expresión que representa el área del grupo. Entonces, para encontrar esta diferencia, vamos a borrar los paréntesis. Entonces podemos pensar en distribuir uno positivo aquí, lo que no cambiará el signo de nada, pero debido a la resta aquí, distribuiremos uno negativo. Entonces tendríamos X al cuadrado más 12X. Y ahora, combinando términos similares, observe cómo tenemos dos términos X al cuadrado, tenemos dos términos X. Y tenemos dos constantes. Entonces aquí tenemos X al cuadrado menos X al cuadrado, eso es cero. Y luego tenemos 12X menos 7X, eso es 5X. Y luego tenemos 35 menos 10, eso es 25. Entonces tenemos más 25. Entonces, 5X más 25 representa el área de solo la cubierta de la piscina. Y de nuevo, las unidades en esto serían pies cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.